hola hola buenas tardes miren aquí tenemos a Joel Blanco Buenas tardes, buenas tardes a todos al canal de Lucy Henry, bendiciones a todos Que contagio de la huella? Pues aquí ahorita que voy a venir a trabajar hoy salí temprano, mañana es el último día mañana voy a trabajar porque descanso así que me lo toco hasta el lunes Joel y cuáles son esas chambres que anda un viejo chimbombín Ah ya me andan en chambres supuestamente que es hablando cosas que andan hablando bueno lo es tal andan hablando ese tal Miranda que es la cosa de mi pero mira ese y el chimbombín que está allá en Nueva York todo ese? supuestamente sí que le he hecho un video supuestamente que voy a hablar de él, no voy a decir, no voy a mencionar nombres pero me hizo un video de que o que me hizo el video en el canal de ese pero no voy a decir nombres que hasta dijo que porque yo no iba a estar en el canal que no sé qué, que no sé cuándo y la rusa se siente un poquito mal porque me dijo que porque yo había hecho ese video que no sé qué, y le dije yo no, yo no voy a seguir el canal le dije yo mejor me dedico a trabajar mejor pero seguí con la ruta si siempre estoy con ella y por qué andan con los chambres que dicen que le han pagado mil dólares para que dejen ah ah eso fue que hablaron ah pero ese es otro chambre que andaban diciendo mire yo como digo una cosa a mi no me nadie me está pagando yo por eso trabajo tengo mi trabajo y nadie me va a andar a mí achicando por una babosada pero por ahora quiero voy a aclarar esto porque mucha gente es envidiosa en el Parque Libertad que mucha gente ha hablado ha hablado de mi mamá de mi hermana, de mi papá, de mi hermano o sea ellos no tienen que hablar de mi familia mejor que hablen de su vida privada porque ni hombre hablando ni ellos gracias a Dios que hasta a mi como han hablado hasta como dice la palabra uno que como le muerden las nalgas a uno pero yo le he dado las manos a Dios porque no me gusta porque ya muchas me tienen así en crítica por eso pero que feo pero que feo pero que feo pero que feo yo he visto eso por eso ya no mire ese torte porque la ruta acaba de venir pero va que es malo estar digamos que por diez dólares o por cien dólares o por mil dólares te dian que hacer en tu vida va que no? no vale la pena porque hasta andaba diciendo que me dijo ahi lo voy a mandar a traer a el mismo hijo porque yo como como ellos no quieren que como le dije yo a la mamá Jessica yo no voy a seguir el canal no me pongo a cámara le dije yo porque yo no quiero más problema porque yo ya soy un muchacho grande ya puedo trabajar ya tengo que dedicarme a buscar un buen trabajo porque ya y siempre me va a seguir siguiendo haciendo más trabajo porque ya me salió otro allá por el puerto de la libertad y me salió otro por Kuzuka de ir a hacer una casa grande y dios me va a bendecir siempre pues eso es cierto porque voy a seguir con Rube es mi esposa pues vea es mi esposa tenemos que quererlo pues pero ya que les quieran pagar para que se separen no es bueno bajo él no eso no es bueno eso no es bueno y la verdad de las cosas es que nadie debe de aceptar dinero para que lo manden a uno así es ese es el consejo que le doy que usted tenga dignidad así es porque uno no se vende y la dignidad no se vende así es así es pero así que aquí estamos saludos para mi mamá que está en Alta Vista que me está viendo vea para mi hermana Graciela y mi hermana Katy y mi cuñado Marlon vea y mi hermano que está en Nueva York vea mi sobrino Logan todas esas personas que todas esas personas que me están viendo vea bendiciones para ellas y saludos para mi papá vea que está un poquito enfermo porque le detectaron azúcar y tiene es diabético que tal vez le den oración a él vea porque está un poquito mal vea porque no porque a veces lo puteo pero no hay que ser malo no hay que ser malo porque yo sé que es mi papá pero yo sé que yo soy bien hola porque él es aquí borregado pero allá tiene más más hijos de allá vea pero bendiciones que me está viendo y tú tienes hijos si un niño tengo que vive en Alta Vista pero ya no estoy con él saludos a Daniel Daniel Sánchez que me está viendo Daniel Salles Sánchez bendiciones que me está viendo aquí quiero mucho hijo aunque no me estés viendo pero aquí estoy aquí siempre estoy viendo desde arriba del cielo y voy a estar aquí pendiente de ti ¿cuántos años tiene? tiene 6 años ya está grande ya está grande ya está grandecito por eso quisiera traerlo para que Rub lo conozca y así tal vez porque como esta mujer por ejemplo como Ruth y vos aunque les paguen lo que les paguen ustedes siempre van a seguir juntos vea si siempre vamos a seguir juntos y bueno ella la Ruth dice que va a seguir con la venta dulce vea yo como le dije la Ruth yo sigo trabajando le dije la Ruth si vos querés le dije la Ruth si vos querés seguir en el canal ay pues porque ella me dio la Ruth que ella no quiere seguir en el canal si vos no tenés bien le dije la Ruth y no tenés bien amor en el canal yo no siga le dije pues si porque ahí está la venta dulce mira yo le dije la Ruth nosotros yo trabajo le dije yo yo tengo vos yo por eso no me voy a estar manteniendo nada es que ustedes se mantienen así es vos estoy trabajando porque miren uno miren por eso vengo miren bien sudado miren por eso es algo temprano ahora mañana mañana y que una vieja o viejo loco los trate así como queriéndolos comprar vea no es bueno va no me interesa eso no le interesa va no me interesa eso usted igual a mi que a mi no me interesa el dinero a mi no me importa la gente miren la gente me ha ofrecido dinero para que joda otro canal yo no yo no esas cosas no porque las cosas es la dignidad de uno que está en juego así es así es que Joel bueno aquí lo entreviste gracias bueno gracias Joel por dar esta entrevista ya que varia gente está preguntando que como es eso que les han pagado por separarse bien feo eso es que hay muchos chambres eso ya uno es el colmo que andan hablando bueno bueno si yo llego ver que andan hablando de eso les voy a dar la mano a Dios si ajá no es que estamos en problemas porque mire como estuve 4 o 5 minutos si es cierto si es cierto no es fácil estar en un penal si como lloro a uno pero aquí estamos pues gracias a Dios bueno pero que estamos con la mano listo gracias Joel y que yo lo bendiga bueno gracias gracias Joel